TACATÁ, TACATÁ, la gente bailando en TACATÁ, todo mundo gritando, TACATÁ, sube el volumen de TACATÁ, mueve tu culito, TACATÁ, también el pechito, TACATÁ, que empiece la fiesta, TACATÁ. Música Cita que es una música buena que hago con amor para todas las leyes, dale, tómate un vaso de agua con carlera, y verás muchachitos que pasan las piernas, huev...